chicos chicas bienvenidos a arena break out bueno amigos en el día de hoy les vengo a mostrar cómo logré sacar el maletín de el evento cacería humana el cual está disponible hasta el 7 de septiembre pero a partir de hoy está solamente en el mapa de cresta norte yo lo logré en el mapa del valle vale así que para que vayan a completar el evento los que quieran porque tienen que ver este vídeo a ver si se animan a hacer este evento porque claro te voy a decir si vale o no la pena primero vamos a ver cómo lo completé vale porque fue bien chistoso fue muy fácil la verdad y perdí mucho ya perdí muchísimo ahorita te cuento más pero primero te quiero decir algo vale yo ando jugando bueno ando también desperdiciando balas no han jugado con giroscopio chicos y desde quedando en esto de giroscopio pues debo decir que a mí mi puntería ha mejorado muchísimo es que es que se controla mejor pero claro todavía me falta un poquito ahí pulirme un poco en el tema de del giroscopio pero ahí voy gente ahí voy bueno chicos esta partida está grabada no comentada sin comentario vale entonces yo estoy reaccionando a mi partida vale bueno te iba a decir que este evento pues quizás no vale tanto la pena porque se pierde mucho al menos para mí si tú eres un jugador veterano un maestro ya del juego pues la verdad se te debe hacer fácil supongo no y ahora que está en cresta norte pues seguramente se te haga un poco más difícil así que para todas esas personas que como yo no son tan buenos jugadores por decirlo así y les guste el juego claro está pues quizás no vale tanto porque bueno yo este primero y única vez que logré sacar el maletín ahorita va a saber cómo lo hice pero perdí muchas cosas la verdad intentándolo porque es que mira aquí ya a este punto ya apareció el reloj hasta este punto ya sale hay que ir al mapa a fijarse dónde está hay que tocarlo para ubicarlo y luego pues ir hacia allá esta partida en esta partida chicos yo no yo casi que no tengo ni que hacer nada mira lo que te comentaba es que perdí muchas muchas cosas muchos recursos intentando sacar el maletín pero tú en este evento tienes tanto jugadores bien chetadísimos persiguiéndote y también tienes a los bots a los bots y los bots pues no andan no andan muy alegres que digamos andan bien bien chetadísimos vale hasta este punto pues ya creo que le dispararon no ahorita vale ahí a ese tiro no al sigue a ese tiro ya eliminan a porrero un compañero mira yo no tuve que hacer nada ya a este punto pues una vez eliminado el porrero que así se llama el jefe que tienes que eliminar pues se quita la marca de donde está el maletín y pues tú tienes que ir al cuerpo del bot este porrero que es el jefe por decirlo así el viste de ropa anaranjada así que lo van a identificar muy rápido apenas lo ven es el único bot que viste anaranjado totalmente de pies a cabeza así que de inmediato yo yo voy hacia allá porque quiero agarrar el maletín primero que el amigo el amigo por suerte se quedó vale el compañero de equipo por suerte se quedó allá peleando con los bots y yo vine aquí y esto es lo que tiene porrero esto es lo que tiene porrero en su interior no cometan este error de andar buscando otras cosas el maletín de oro va a estar en su mochila vale lo toman y lo único que tienen que agarrar aquí aparte pues es el arma si te interesa y ya más nada a también hay una llave vaya hay una llave él tiene una llave que ahorita la vas a ver esa llave luego te explico un poco de esa llave vale pero ya oye esto tienes que hacerlo rápido lo más rápido posible simplemente agarra el maletín y la llave y sácate de ahí yo aquí demoré muchísimo ahora estoy buscando un sitio para salir y elegí el peor para mí este es el peor en el valle los que no lograron el evento en el valle tranquilos porque viene después claro pero el sitio que elegí no lo no vayan allá porque es que está muy complicadísimo y ahorita te vas a ver lo cardíaco que fue salir de aquí es que ya te digo tienes a los bots por un lado y luego tienes a jugadores reales y esto no demora 8 segundos esto demora 60 segundos en poder salir de aquí vale así que fueron 60 segundos bien sufridos la verdad eso sí cuando estás aquí tráete bastante granadas si tráete principalmente granadas de humo tóxico o galacrimógeno o tráete molotov vale porque es que vas a necesitarlos para alejar a los jugadores de ti vale así que y en este punto de aquí es bien feo estar porque es que te pueden venir de todas partes como puede ver yo tenía yo estaba lo que hicimos estos van tirando por todos lados y aquí empecé a soltar bala y porque este fue bien bien con la mente cardíaca esta salida fue bien judida mente mira los bots que por suerte eran bots los que se me asomaron aquí mira todo se voltean y todo y yo sin balas la hambre que usted y fue bien cardíaca es y ya por suerte para afuera por suerte para afuera porque si no bueno este es el botín que saque de porrero 84 mil dólares simplemente y bueno ahorita vamos a ver entonces si esto vale o no la pena aquí está todo lo que le saque al porrero ese y bien pues aquí tienen lo más importante que es la caja de lingotes de oro esto es lo que nosotros necesitamos para canjear recompensas esta cosa de aquí que dice llave de la prisión una de dos o no la agarres o no sé para qué sirve esto porque la verdad es que dice que tiene un precio aproximado de 45 mil dólares lo cual no está nada mal pero no lo puedes vender en el mercado o sea yo no lo puedo vender en el mercado si yo bueno es que ya lo hice y no no me deja venderlo en el mercado me deja simplemente venderlo en con el comerciante entonces no no vale la pena porque dice que vale 45 mil dólares pero el comerciante nada más te va a dar casi 10 mil dólares no me no me gusta ese precio así que lo voy a dejar ahí yo le pregunté a uno de los community managers de arena breakout y pues no he recibido respuesta pregunté a la comunidad y simplemente dicen que no sirve para nada así que una de dos agárrala o no la agarres esto es lo importante si con la caja de lingotes de oro vale estas cosas simplemente la tocas y te vas acá donde dice intercambiar evento y ahí te manda de inmediato hacia la hacia el sitio de intercambio que yo la verdad si tú me lo preguntas a mí yo te digo que esto no vale la pena este evento es uno de los que a mí personalmente no me gusta porque no vale la pena primero porque porque acá puedes intercambiar 200 mil dólares esto se intercambia dos veces vale y si son 200 mil dólares vale y a ver conseguirlo no es que sea tan fácil ya como dije al inicio si eres un jugador profesional veterano ya muy muy profesional y experimentado en el juego pues se te va a hacer un poco fácil tampoco crees que muy fácil porque como te digo tienes a muchos jugadores tras de ti en ese preciso instante creo que todos los jugadores están tras de ti en ese momento y también tienes a los bots entonces bueno para jugadores normales intermedios como yo pues si se va a hacer un poco difícil y no quizás no lo logres a la primera a menos que tenga la suerte que yo tuve en esta partida vale y luego de aquí pues tienes que intercambiar tres cajas para obtener 10 cajas de municiones a elección que son las doradas por suerte son doradas y son 10 vale son 10 cajas pero solamente lo intercambias una sola vez y necesitas tres maletines para poder intercambiar esto luego viene una tercera recompensa que a mí la verdad no me en esto como que no porque es una llave de armería vale y parmería simplemente van los que se les hace fácil conseguir estos maletines y también te digo algo esta llave de armería no no sé si una llave de armería garantiza el 100% de las veces que vayas un buen botín es decir un botín que digas wow porque por lo menos las otras llaves doradas de cresta norte de valle de lo que sea tú puedes ir y te toca cualquier tontería una granada una cosa así rando un cargador o bala si acaso y en el peor de los casos te puede tocar simplemente un frasco de cualquier tontería así que no garantiza nada y esta llave pues yo personalmente nunca he ido a esta llave de armería y no sé si garantiza pues un arma m4 o algo así siempre no sé vale entonces tienes que entregar 6 y sacrificar muchas partidas para lograr conseguir 6 cajas pues a mí la verdad que no me no me atrae la verdad y luego la última recompensa es simplemente pues un título exclusivo que a mí si me lo preguntas yo lo que necesito es recurso dinero vale entonces pues no sé y son 10 cajas que tienen que entregar entonces a mí si me lo preguntas pues yo no lo haría de nuevo no ya yo no ya yo no voy a ir a ese evento porque no me parece muy ideal la recompensa porque normalmente vas a perderlas vas a perder las partidas intentando buscar ese maletín vale entonces pues ya lo sabes como te había dicho esto está disponible de a partir de hoy hasta el 7 de septiembre en cresta norte estaba disponible desde el 25 de agosto pero no había podido traer vídeo para este evento vale así que bueno aprovechenlo ahora en cresta norte aunque si te digo algo va a ser más complicado porque en cresta norte pues ya sabes que va gente un poco más experimentada así que nada si me lo preguntas a mí el evento no vale la pena nada aparte de esta llave de aquí vale mucho pero no la puedo vender mira lo voy a hacer aquí para que te lo veas y ya con esto finalizo el vídeo chico ves mira no lo puedo vender dice que no puede ser publicado está fuera de la lista o contiene un objeto y no sé la verdad que se puede hacer con él este amigo de aquí que es el comerciante nos da simplemente 10 mil dólares o sea tú le das aquí le das a vender y casi 10 mil dólares ni 10 mil dólares te da así que yo lo voy a dejar ahí por mientras me responde el community manager a ver si esto en el futuro tendrá algún uso más prometedor pero de momento chicos pues dejamos este vídeo por aquí ya lo sabes así fue como yo logré obtener mi primer maletín en este evento no lo haría de nuevo me voy a concentrar en este evento de aquí vale así que chicos nos vemos en la próxima claro que sí voy a estar subiendo contenido de arena por caos por este canal de nuevo gameplays hay partidas sin comentarios a ver cómo me va y bueno espero les guste este y todos los demás si tú no sabes cómo funciona bien arena brecado tienes dudas no sabes algo pues en mi canal hay muchos tutoriales que te van a ayudar y como siempre digo no soy un jugador profesional pero entiendo muy bien el videojuego vale así que nada chicos nos vemos en la próxima como siempre dale like al vídeo compártelo disfrútalo comentalo y hasta la próxima chao chau